Verónica Abad solicitó una aclaración sobre su traslado a Tel Aviv como embajadora de la paz. Abad señala que aún no se definen detalles sobre su equipo de seguridad ni tampoco bajo qué régimen laboral se desempeñará. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, envió un oficio de 17 páginas al presidente Daniel Nogoa donde expone algunos aspectos que según Abad no se habrían aclarado cuando restan días para que se presente en la Embajada de Ecuador en Israel para cumplir con su misión diplomática. Nogoa dispuso que la vicepresidenta se presente en la Embajada el 10 de diciembre mediante decreto ejecutivo pero según Abad hasta el momento ni la Cancillería ni el Ministerio de Trabajo han proporcionado la información técnica que se requiere para su traslado. Por eso solicita aclarar algunos aspectos legales como por ejemplo bajo qué régimen laboral ejercerá sus funciones si lo hará bajo una misión diplomática como se había dispuesto antes o como embajador extraordinario y plenipotenciaria de acuerdo al decreto 61. También Abad pide que se especifique cuál será su remuneración mensual y la de su equipo de trabajo a quién debe responder sobre sus actividades en Israel y quién asumirá los gastos. Además que se aclare quiénes integrarán su equipo de seguridad algo que Abad había solicitado previamente al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Finalmente la segunda mandataria señaló que su traslado a Israel presenta algunas dificultades una de ellas es que su hijo menor de edad aún no obtiene el pasaporte diplomático ya que su padre no se encuentra en el país y para tramitarlo es necesario la presencia física de los dos progenitores. Y Abad además cita en su oficio que como embajadora diplomática de acuerdo a la ley orgánica del servicio exterior ella dispondría de 30 días a partir de la orden de traslado para presentarse en la Embajada de Ecuador en Israel es decir tendría hasta el 4 de enero para cumplir con su encargo y asistir hasta la sede diplomática. Informó Edu Inverdez.